El gobierno de Gustavo Petro anunció este martes la elección de la ciudad de Cali como sede de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica COP16, una importante reunión de Naciones Unidas que congregará a más de 12.000 personas, entre líderes mundiales, periodistas y activistas de todo el mundo. Desde la Casa de Nariño, el presidente Petro, acompañado por la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo Germán Umaña anunció la decisión después de un arduo proceso de evaluación. La ministra de Ambiente tomó la palabra y destacó que delegados de la ONU visitaron las dos ciudades finalistas, Bogotá y Cali. Y emitió un concepto en donde dijo que cualquiera de las dos cumplía con los requisitos. Esta noticia se da porque durante su visita a Dubái, el presidente Petro logró persuadir a la comunidad internacional para que Colombia sea el anfitrión ideal para la COP16. ¿Por qué nos escogieron? Por lo que he dicho. Por nuestra propia autoridad moral para hablar de biodiversidad, de vida y de paz. Aunque Bogotá posee una infraestructura más favorable para eventos de esta magnitud, el presidente Petro subrayó la importancia de que la sede refleje la biodiversidad del país, por lo que se inclinaron por la región más diversa de Colombia, el Pacífico colombiano. La región más biodiversa de Colombia, en donde, a pesar de todo, tenemos la región capital de la biodiversidad del mundo, se llama el Pacífico colombiano. La alcaldía de Alejandro Eder y el gobierno nacional se enfrentan ahora al desafío de garantizar la infraestructura necesaria para el encuentro, programado para finales de octubre de 2024. El presidente Petro señaló que otro factor determinante en la elección de Cali fue el reciente estallido social en 2021, destacando la importancia de abordar las cuestiones medioambientales en el contexto de los desafíos sociales y políticos. Cali viene de sufrir, no hace unos años pocos, un estallido social, que fue como en todo el país, pero mucho más intenso. Donde salieron hombres blancos a apuntarle a hombres indígenas y mujeres indígenas con sus armas. Donde la violencia pululó en hechos que todavía incluso desconocemos en la investigación judicial más profunda. Donde la juventud negra fue asesinada. Donde jóvenes indígenas fueron apresados. Donde se gritó de alguna manera libertad y no se entendió bien la sociedad entre sí. Donde todo estaba a punto de configurarse como una confrontación social. Esta cumbre representa una oportunidad crucial para el presidente Petro. Quien busca consolidar su imagen como líder medioambiental a nivel internacional. ¿Y usted qué opina? Los leemos en los comentarios. Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones. Compartan esta información y exploren nuestro otro contenido de noticias que importan y son claves para una democracia bien informada.